En la Tierra de la Palabra Edición especial de En el Corazón de la Palabra Reflexiones de Padre José María, SCTJM En los lugares de las Sagradas Escrituras Jueves de la 34ª Semana del Tiempo Ordinario Memoria de Santos Andrés Dunglach Respítero y compañeros mártires de Hermos Tabka en Israel Buenos días querida familia, hoy en el Corazón de la Palabra en la Tierra de la Palabra, estamos en el éremos de Jesús en Tabka, aquí, un nombre árabe derivado del griego que significa siete fuentes Nuestro evangelio de hoy es Mateo capítulo 14 versículos 13 a 21 la primera multiplicación de los panes y los peces Mateo dice que Jesús desembarcó de la barca aquí después de cruzar al mar de Cafarnaúm y cuando vio a la multitud su corazón se abrió con misericordia y sanó a muchos enfermos el verbo splagniste en griego que describe su corazón proviene del hebreo racham que significa hacer lugar hacer espacio para alguien en mi interior últimamente el verbo que se identificó con el amor de una mujer, una madre y el vientre de la mujer que se llamaba rachamim el lugar del amor misericordioso donde se hace espacio para otro aquí cuando Jesús desembarcó su corazón se abrió para nosotros Él nos hace lugar en su corazón Él ve en nuestro sufrimiento nuestra enfermedad y responde con su amor en total escuchamos esta descripción doce veces en diferentes partes de los evangelios que está tratando de decirnos el Señor que su corazón está abierto para nosotros Él ve en nuestro dolor nuestro sufrimiento nuestra incomprensión e ignorancia Él ve en nuestras imposibilidades y que pregunta el Señor aquí a nosotros como Él ha tenido misericordia sobre nosotros que nosotros también compartamos este misericordio con los demás tal vez solamente tenemos cinco panes y dos peces pero cuando nosotros pongamos todos los pies de Jesús Él puede hacer milagro en la multiplicación de los dones y las gracias escuchemos las palabras de Madre Dela aquí en este lugar el Señor compadeció para nosotros enseñándonos que el evangelio de la misericordia que nos ha tocado no solamente es nuestro don es nuestra tarea y misión en nuestros tiempos que seamos embajadores de la belleza de Dios que es el perder de su misericordia la belleza de Dios la belleza de su misericordia todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María Buenos días querida familia hoy en estos minutos extra en el corazón de la palabra en la tierra de la palabra queremos compartir con ustedes esta vista esta vista que Jesús interiorizó tantas veces en sus momentos de oración en el monte que se llama el Éremos el lugar desierto de Jesús aquí vemos Tabga el lugar de la multiplicación de los panes la primera multiplicación y ahí el valle de las palomas que es el camino entre las montañas a Nazaret y también a Cana al otro lado de este monte grande monte herbal de los macabeos tenemos el monte Tabor bien y aquí abajo esta sierra tenemos la primacia de Pedro donde Jesús preguntó a Pedro Simón, hijo de Juan me amas tres veces y aquí Heptapagón el lugar donde los siete fuentes entran en el lago de Galilea donde los apóstoles estaban limpiando sus redes y vemos todo este mar de Galilea este mar sobre el cual Jesús caminó y también para los minutos o segundos Pedro caminó enfocándose en Jesús tenemos la tierra baja de Golán que era la tierra de los guerres entonces Marcos capítulo 5 el hombre endomineado allí quien Jesús expulsó legión recuerda Marcos 5 y dos mil espíritus malignos salieron y entraron los cerdos y los cerdos salieron del monte en el lago de Galilea fue la primera predicación de Jesús en el territorio de los paganos viendo de este lado regresamos aquí que es Cafarnaúm la ciudad de Jesús entonces hermanos y hermanas entre el lago de Galilea el monte de las bienaventuranzas y Tabga la primacia de Pedro estamos en el Éremos y fue en este lugar donde Jesús dio el mandato misionero universal cuando Él dijo vayan y bautizan a todas las naciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñando todo lo que enseñé a ustedes y sepan que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos aquí de este momento en este lugar Jesús nos dio la confianza de predicar y vivir el Evangelio a todas las naciones espero que puedan acompañarnos hermanos y hermanas tenemos sus intenciones con nosotros en todas las misas y en todos los lugares sagrados que el Señor les bendiga todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María y Gracias por ver el video.